...y Matiz a esta tarde de cuarto de final de la Liga Interprovincial de Fútbol. Completamos la formación de Neon Julio, director técnico Néstor Ricabó. Esta va a ser la cuaterna arbitral, la quinta de Thiago Niáñez. Y número 11, Fausto Rucci. Eduardo Emilio Baliz, número... Y están jugando, cronómetro. ...la pelota, le queda a Miguel, Miguel que mete el pelotazo a Zurda. Siempre jugando al lado de Neon Julio. Y ahora el pelotazo, atención que es peligroso, se metió en el área. Y es peligroso, centro atrás para Gómez. Pica Thiago Niáñez, Formica mete el centro, el segundo palo. Salía Jaime, quedó regalado, le quedó... ¡Gómez penal! Penal para Godequén. Y roja para el señor jugador, a ver. Le es otorgado un... Le esotra, ya está en el hallazgo... ...le esotra, la pasajín, lo esotra. Le esotra, la pasajín, lo esotra. Le esotra, la pasajín... Le esotra, la pasajín... ...el supr vào... ...la remandre... Porca que el prólogo, le esotra... ...le pegó... ...gol... 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 ...de gol... ...lota parada para 9 Julio que busca el empate en el juego aéreo. Uri al centro, la pelota pica en el primer palo... ...una buena confusión... ...gol de 9 de julio. ¡Gol! 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 ...de 9 de julio. ...empat al partido, Godecken, 1... ...9 de julio, 1... ...para un lado y para el otro. A ver si mete el pelotazo... ...prefiere jugar con Pozzoli, Pozzoli la hizo muy bien. ¡Sacó el remate! Mete el pase en cortada para Uri... ...Uri que buscó para afuera... ...9 de julio. ...carton... ...como... ...fomica... ...le pegó... ...a las manos... ...y... ...la... ...pide Iván Pozzoli... ...formica... ...prefiere jugar con Roman vivo otra vez... ...Tiago Ñani que quedó... ...fuera de la jugada. ¡Centro! Va a venir el centro Centro cerrado Tomás Arispe, la rechazaron a media ¡El remate! Sigue Iván Iván que juega con Formica Por el otro lado está Tomás Arispe Prefiere enganchar, pegar un remate al arco En dos tiempos La mandó al córner Viene el centro Media vuelta, a las manos En dos tiempos del uno Román Vivas Y el otro que se va Gómez Sobre el travesado Centro, las manos de Jaime Cabezazo Ah, increíble Desastre el árbitro Uno para Godecken Uno para Nuevo Júlio ¡Gracias!